Con la maquila de nómina RUNA, siempre tendrás visibilidad de la información de tus colaboradores gracias al dashboard de cliente. Automatizamos el envío de incidencias y cada que tu contador termina una nómina, podrás ver toda la información generada. Podrás tener toda la información de tus colaboradores en un mismo sitio. Incluso, podrás hacer evaluaciones de desempeño y llevar un control de asistencias. Con RUNA más maquila, enfócate en crecer, que nosotros nos encargamos de tu nómina.